Lo más importante, lo más frecondenante, que ni soñando lo pensaba, creo que sí por ahí tuvo un buen partido en la marca y buen después. Daniel, muchas gracias. Daniel, ahora, ¿con qué actitud salieron a jugar el partido, no? La verdad es que salieron a comerse en la cancha, a diferencia de gimnasia que entró dormido. Sí, creo que la diferencia la marcamos en el primer tiempo. Fijiste vos con un gimnasia más tranqui y nosotros con el apoyo de nuestra gente a comerse en la cancha. Me parece que, por más que se nos pueda complicar más en el segundo tiempo, creo que definimos el partido en el primer tiempo. ¿A quién buscaste en el gol? Porque te vimos señalar a la platea. ¿Quién estaba ahí? A mi viejo, a mi hermano, a toda mi familia. Sin duda, ¿te acompañan en estos momentos? Sí, ni hablar. Mi viejo, mi hermano, van de los cinco años a la cancha. Bueno, gracias Daniel. Gracias, Daniel.